¿Sabías que las escuelas públicas de Lima están mejorando y cada vez más familias apuestan por ellas? Una escuela pública ofrece Materiales educativos buenos y gratuitos Docentes y directores mejor capacitados y nombrados por concurso Escuelas con buenas prácticas educativas Logros de aprendizaje que crecen cada año Posibilidad de acceder a becas internacionales y nacionales La escuela pública es de calidad Matricula a tus hijos en un colegio público Yo voto por la escuela pública 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 Y tú Yo voto por la escuela pública Un recalca de circular